La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 12, versículos 28 al 34. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió, El primero es, Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, Muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día buscamos que el Dios del cielo te conceda paz y bienestar en tu vida, escuchando siempre su evangelio. Y hoy, queridos hermanos, el texto que hemos escuchado nos ofrece una pregunta interesante de parte de este escriba. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Es necesario recordar que para los judíos esta pregunta es amplia. No está hablando de los diez mandamientos, sino de los 613 mandamientos que tienen los judíos. Por tanto, es una pregunta bastante complicada. Sin embargo, Jesús la simplifica en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y San Juan dirá en otro texto del Evangelio, Nadie puede decir que ama a Dios y odia a su hermano, porque es un mentiroso. ¿Y en cuántas ocasiones nosotros preferimos holocaustos, sacrificios, ofrendas, pero no amar al hermano? Y así no estamos haciendo nada. No está pasando nada en nuestra vida cristiana. No estamos amando realmente al Señor. Al Señor que hizo todo por amor a nosotros. Porque cuando se ama, se hace hasta lo imposible y mucho más. Y Jesús hizo ese mucho más por nosotros. La pregunta es, ¿tú estás haciéndose mucho más por él? ¿O el orgullo te puede tanto que no eres capaz de amar y perdonar a tu hermano? La palabra de Dios no puede ser más simple y sencilla. Aún cuando sea difícil cumplirla. Pero mis queridos hermanos, Jesús se atrevió a hacerlo más difícil por nosotros. Tú también puedes hacerlo más difícil por él. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.